Hola amigos, yo soy Maga y hoy les voy a enseñar a bailar el baile del avioncito. Llegamos y ahora hacemos brazo de arriba abajo, que lo acompañamos con cadera que hace pam, pam, dos golpecitos y miren con el brazo, eso. Y la misma pierna que tenemos adelante va a arrastrar el talón, pisa, arrastra el talón la otra, pisa, pero a esto le agregamos saltitos, eso. Lo hacemos cuatro veces. Muestro mis manos y preparo el avioncito para volar, eso. Los ojos chiquititos, meneo de cadera, palmita. Y ahora super cadera con todo, eso, como Shakira. El secreto de este último paso es dar pasos chiquititos en el lugar, con las rodillas flexionadas un poquito, porque si están así, la cadera no se va a mover. Entonces, flexionamos las rodillas, damos pasitos chiquititos, brazo estirado adelante y el otro que le va a dar los empujones a la cadera. Hacemos pum, 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 eso. Si ya te salió el tren, comentame acá abajo y compartilo con tus amigos para que también se lo aprendan. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y, como te dije antes, compartirlo con todos tus amigos. Los quiero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.